Ese es el programa de Premiere. Cuando lo abrimos, la versión CC o en cualquier otra versión, vamos a abrir un nuevo proyecto. Le vamos a poner un nombre aquí. Y normalmente dejamos estos datos como están. Si no cambiamos la ubicación, nos va a dar por defecto esta de aquí. Es importante estar salvando cada determinado tiempo ese proyecto, porque es lo que más le consume memoria. Ponemos a aceptar. Y lo que tenemos que crear ahora es una nueva secuencia. La secuencia vamos a configurar como NTSC. Recuerden que hay tres modelos de televisión en el mundo. NTSC, estándares nacionales de televisión. PAL, sistema de fase alterna y SECAM. PAL y SECAM corren a 25. NTSC corría a 30 en análogo. En digital corría 29.97. El tamaño en proporción para televisión es 720 x 480. Y los pixeles son rectangulares. Esta es la proporción. El audio está a 48 kHz. Son 16 bits. Y podemos aceptar. Ya tenemos aquí la secuencia. Cuando tenemos una secuencia aparece en esta ventana una interfaz donde divide en tres canales el audio. Y en tres, estos de aquí son el audio y estos de acá es el video. Y en esta ventana del proyecto le podemos dar doble clic. Y voy a cargar estos videos. Voice, presiono Control, Cycler, Fast, Music. Y este logotipo de Illustrator. Le ponemos a abrir. Entonces carga aquí los elementos. Y estos elementos están ordenados alfabéticamente de acuerdo a la lógica narrativa. Esto es de aquí es la introducción. Creo que seleccioné todos. Aquí le di doble clic. A veces abre esta ventana. Estos clips tienen un tamaño diferente a 720 x 480. Me pregunto si los quiero cambiar o los quiero mantener. En este caso lo quiero mantener. Si se fijan es muy pequeño. Para hacer esto más grande, que no es recomendable. Más bien al revés. Que el video está más grande y lo queremos hacer pequeño. Hay que darle doble clic. Y desde aquí este programa escala en proporción. ¿Por qué nunca debería de agrandar las cosas? Porque esto no tenía calidad. Está muy pequeño. Si lo hago más grande, solamente voy a ver la falta de calidad en un tamaño mayor. Bueno, aquí con la barra espaciadora es Play en este programa. Aquí tenemos algo que se llama configuración SEMTE del tiempo. Estos de aquí son horas, estos dos son minutos, segundos y estos de aquí son fotogramas o cuadros. Si aprieto la barra espaciadora, otra vez Play. Y aquí hay una parte donde este video está hecho intencionalmente. Así hay que editarlo. Hay que cortar un pedazo. Por ejemplo, aquí presiono la tecla C de CUT, cortar. Voy a dar clic donde está esta línea. En otras versiones es una línea de color rojo. Avanzo en otros programas. Esto es amarillo, esto que estoy moviendo de azul. Y... Por aquí tiene otra vez movimiento. Puedo usar las flechas en el teclado para avanzar cuadro por cuadro. Aquí se está moviendo esto. Como en el 522... Ok, 24. Le damos clic. Tenemos también un zoom. Es esta línea de aquí. Si la acerco, puedo hacer ver cuadro por cuadro aquí. En este tamaño está bien. Presiono V, que es el puntero de color negro. Tomo este pedazo que no quiero. Y lo voy a borrar. Tomo este y lo acerco. Lo que acabo de hacer es una edición. Y esto, como quedó el pase de este clip de video al otro, se llama corte directo. Para modificar eso, tenemos aquí en la ventana... Tenemos la parte de los efectos. Y entonces, aquí en los efectos... Tenemos efectos para audio. Efectos para video. Y tenemos transiciones de audio y transiciones de video. Si me voy a las transiciones de video. Entonces, aquí tengo disolver, que es el que más se usa. Y este de aquí, que se llama disolución cruzada. Lo voy a tomar y lo suelto en medio de los dos. Se pone un pedazo negro y otro de color verde. Y aquí, justo a la mitad, es donde voy a ver los dos clips encimados. Las disolvencias se utilizan para cuando tenemos cortes directos. Si queremos simular o indicar que pasó tiempo, entonces, la disolvencia cruzada nos sirve para esto. Voy a poner el siguiente video, que está aquí en mi navegador de medios. Se van abriendo aquí estas pestañas. Y... No alcanzo a ver aquí las flechas. Bueno, me voy a la ventana. Todas las ventanas, si ocultamos algunas sin querer, de aquí las podemos sacar. Y... Aquí en proyecto, en la pestaña de proyecto. Voy a cerrar esta de navegador de medios. Información también. Efectos. Voy a quitar esta. Ok, entonces... También tenemos un historial ahí. Pero me quedan los que más me interesan. Son estos dos. Voy a tomar ahora el siguiente... Que es ese de aquí de Cyclops. Lo voy a poner enfrente. Tengo tres canales. Podría ponerlo aquí arriba o acá arriba. En este otro segmento... Bueno, igual tengo que darle doble clic. Lo voy a hacer más grande. Y aquí lo que me está contando es el desarrollo. Posiblemente este niño creció y ahora sigue... Pero con su afición. Pero ahora es más grande. A este de aquí sería como mi nudo sintáctico. Doble clic. Lo voy a hacer más grande. Y aquí hay una parte importante. Se supone que aquí es ya como el fin de la carrera. Para ver quién llegó en primer lugar. Quiero editar el tiempo de esto. Presiono la tecla C. Le doy un clic aquí. V. Es el puntero de color negro. Y le voy a dar botón derecho a este. Tengo una opción aquí casi a la mitad que dice velocidad, duración. Si quisiera hacerlo más largo. Le pongo 200 o le pongo 50 en la velocidad. Vamos a ponerle 50. Y veo que lo hizo más largo. Barra espaciadora. Y ahora es más lento. Si le doy botón derecho, duración, y le pongo 200, lo voy a hacer más rápido. Va al doble de la velocidad. Y el control Z. Lo voy a dejar como lo tenía. 50%. Este sería como mi nudo sintáctico. Este de aquí, bueno, pues ya es la conclusión o desenlace. Y este clip en particular tenía esa parte donde los colores cambian. Puedo detectar o aislar esa parte. Presiono la tecla C. Muevo y por aquí. Regreso un fotograma. Entonces, sé que es este pedazo el que tengo que modificar a presión V para no modificar por error. Me voy a los efectos. Vamos a cerrar estos de aquí. Y vamos a buscar ahora los efectos de video. Esto es corrección de color y requiere de mucha sensibilidad. Dentro de corrección de color tenemos diferentes métodos para cambiar esto. Voy a escoger. A ver, corrección de color. Y lo jalamos aquí. Entonces, para corregir esto, hay una pestaña arriba que dice controles de efectos. Y aquí me dice qué efectos estoy colocando. En este caso, en el corrector de video, tengo diferentes valores. La pestaña aquí está. Vamos a ver en RGB. Ya modifiqué alguno por aquí. Control Z. Si no, ok. Ya está. Gama RGB. Entonces. Es en este pedazo. Ok, me puse mal. Voy a ponerlo aquí. Ya está. Y me voy a ir aquí a la parte de RGB. Y voy a modificar estos valores. Verde. Azul. Bueno, entonces ya no se nota tanto el tono azul. Aunque aquí tendríamos que aislar toda esa parte e irla modificando poco a poco. Bien. Me salgo de aquí. Y voy a poner la última parte. Que es este logotipo. Lo voy a poner en la parte de arriba. Y este logotipo se podría animar. Si le doy doble clic, me lleva automáticamente a los controles de efecto que cualquier clic tiene en este programa. Y si quiero modificar el movimiento, considera tres cosas. La rotación, la posición y la escala. Si yo quiero que esta imagen... Voy a mover un poquito para acá. Ok. Este afuera primero. Y luego avanza en el tiempo. Y quiero que se mueva para allá. Tengo que activar esto. Son como cronómetros. Aquí me da la primera posición. Avanzo en el tiempo y muevo. Esos puntos representan los fotogramas que hay aquí. Ya quedó grabado este movimiento. Ese es el segundo punto. Puedo hacer que en el segundo punto ocurran otras cosas. Por ejemplo, escala. Ya activo el cronómetro. Tiene ese tamaño. Pero cuando llegue aquí, quiero que sea más grande. Y se va a ir grabando también. Puede ser que quiera activar también... ¿No veo la parte? Acá está la rotación. Rotación cero grados. Y cuando llegue a este lado, puede que aquí tenga 360. Le damos Enter y quedó grabado. ¿Ves? Va a ir dando vueltas. Y voy a colocar ahora el sonido. Que está acá abajo. Como ven, no puedo colocarlo en los canales de video. Solamente en los de audio. Aquí está. Voy a mover esto para acá. Y si hicimos bien la edición, esto debería de coincidir. No escuchamos el audio porque tengo conectado el micrófono. Pero aquí estamos escuchando el audio. Esta línea de aquí está representando ese sonido. Y bueno, pues básicamente esto es... El audio ya está editado para que casi coincida con lo que tenemos aquí. Para exportar esto nos vamos a Archivo, Exportar, Medios. Control-M es el atajo. Se abre otra ventana. Y desde aquí puedo determinar qué formato quiero. Bueno, vamos a trabajar con QuickTime. El nombre de salida lo vamos a poner en el escritorio. Le ponemos un nombre. Hoy no alcanzo a ver aquí mi scroll. Efectos. No quisiéramos poner más efectos en video. Este sí es importante. Codec de video. Le damos clic aquí. Y vamos a trabajar con este H.264. Es un codec que tiene muy buena compresión. Ustedes pueden trabajar subtítulos, el audio. Codec del audio. Este está sin comprimir. Pero básicamente verificar. Exportar audio. Exportar video que estén activos. Y... La resolución del cañón no me va a dejar... Ver las opciones que tengo aquí abajo. Le voy a dar OK. Y ahí debería de estar haciendo la exportación. Tal vez habrá otro programa que es el Adobe Encoder. Si lo va a abrir. Depende si le damos a Exportar. O enviar a cola de impresión. Ahorita que se abra este programa. Vamos a ver cómo funciona. Es un programa que incluye Adobe. Para comprimir... Trabajos que hayamos hecho. Principalmente de Flash. O desde Premiere. Y tengan que... Generarse como un video. Ya lo abrió aquí. Y esta interfaz es muy sencilla. Tiene varias opciones. Por ejemplo, el formato. Que todo esto ya se lo pusimos. Y si le damos aquí en Personalizar. Nos abre la misma ventana. Que habíamos analizado ya en Premiere. Básicamente aquí le ponemos Play en esta. Triángulo verde. Cuando esto llegue al otro lado. Estará completa la compresión. Y aquí está. Como ven, por haberlo ampliado... Bueno, lo único que hice más evidente. Es la baja calidad que tenía. Este video.